Bueno, muy bien, estamos en nuestro segmento Sexo en el Espejo con Adrianita Navarro, que es sexóloga. Ya hemos enseñado sus títulos, varios títulos universitarios sobre ese tema, además de nuestra reportera aguerrida de los noticieros. Sí, ya estamos. ¿Cómo andas? Pero aquí le cambiamos la tónica y vienes a tocar un tema que es como poner el dedo en la llaga, ¿no? Exactamente, un tema complicado porque hoy vamos a hablar de la infidelidad, ese tabú universal y universalmente practicado. Infidelidad, pero depende, me imagino que no para todo el mundo es lo mismo la infidelidad, ¿no? Sí, exactamente. La infidelidad en sí es cuando quebrantas el compromiso de exclusividad, pero para cada quien puede ser un concepto completamente diferente. Hay personas que a lo mejor por el hecho de ver pornografía ya consideran que su pareja es infiel o por hablar y tontear con otras personas, depende y es curioso porque dentro de la misma pareja se puede tener conceptos muy diferentes de lo que es la infidelidad y ahí vienen los problemas. Por eso es mejor comentar con tu pareja, tener claras las reglas, los puntos para saber lo que esperar de la otra persona. O sea, que puede que haya quien crea que solo con el pensamiento se puede ser infiel. Bueno, hay personas que consideran que involucrarte sentimentalmente sin que ni siquiera haya sexo de por medio también es infidelidad. Y económicamente, me imagino, si te estás traspasando parte de tu patrimonio familiar a otra persona, gastando dinero con otra. Ahí es donde se dan cuenta, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahí es donde se dan cuenta. Muchas mujeres, de hecho, por las cuentas bancarias saben que su pareja está siendo infiel. También los hombres, pero más las mujeres. ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Pues mira, es curioso porque el índice de infidelidad en las mujeres ha aumentado mucho. Desde 1990 ha habido estudios que consideran que se ha aumentado hasta un 40%. Entonces a la cabeza siguen yendo los hombres, pero no tanto, ¿eh? Porque incluso es curioso cuando hablamos de la infidelidad en hombres y mujeres. Antes se pensaba, ¿no?, que el hombre lo hacía por motivos físicos y la mujer por motivos sentimentales. Y eso es algo que ha caído. Ya por las últimas encuestas se saben que las mujeres, en muchas ocasiones, lo hacen realmente porque tienen necesidades sexuales. Porque hay un problema en la cama con su pareja y buscan fuera. O sea que no están tan diferentes ya los hombres de las mujeres. A mí lo que me asombra en este mundo moderno del internet, los teléfonos, ¿no?, que todo facilita, por supuesto, este tipo de intercambio, que hay páginas de infieles. Hay páginas de infieles. ¿Qué cosa es eso? Mira, hay una muy, muy, muy grande a nivel mundial que se llama ashleymadison.com, que, bueno... Pero tú vas ahí porque tú... Quieres ser infiel, eres un detractor matrimonial. O sea, si eres soltero, ¿no? ¿Un detractor? Un detractor matrimonial. ¿Qué cosa es eso? Suena como que Jurassic Park, tercera, cuarta parte. Bueno, esta página que has visto ahí es para las personas que quieren ser infieles, tanto hombres como mujeres. Tiene 37 millones de usuarios. O sea, si eres libre, soltero, no tienes que ir a esa página. No es necesario porque hay otras páginas. Esta va enfocada para las personas que tienen pareja y que quieren ser infieles. Pero cuando te vean la cara ahí... No, pero fíjate, esto es curioso, porque hace unos años hackearon esta página y salieron todos los datos a la luz. Ah, porque se supone cuando tú accedes a esa página que tus datos son secretos. Totalmente. ¿Y cómo se entera la otra persona? Y te lo ponen ahí mismo. Entonces, tú lo que haces es, pues, entablar relación con alguien que también quiere ser infiel. Entonces, tu pareja, en teoría, no tiene por qué saberlo. Te puedes tropezar a tu mujer, a lo mejor, ahí, ¿no? Exactamente. Puede pasar eso, que de repente te tropieces con ella. Para las mujeres es gratuito, los hombres tienen que... Ah, ¿sí? Es gratuito, sí. ¿Y por qué? ¿Esa discriminación? Fíjate, así lo han hecho. Así yo creo que a lo mejor, como la mujer quizá teme más meterse ahí, pues quizás un incentivo. Pero te digo que es curioso porque cuando hackearon esta página de Internet y sacaron los datos a la luz, hicieron estudios al respecto y se sabe ahora cuáles son las ciudades del mundo donde hay mayor número de infieles. De hecho, no se pueden poner una placa de un mapa, que es el mapa, ahí lo tienes, el mapa de los infieles del mundo, según esta página de Internet. ¿Y qué? ¿Cuáles? ¿Los colores rojos qué son? Los colores rojos son las zonas donde hay más infieles. Ajá. Y bueno, el número uno lo encabeza San Paulo, en Brasil. ¿Ah, sí? Es donde encontraron que había más gente inscrita, sobre todo hombres. El segundo fue en Nueva York y el tercero, Sydney, en Australia. Pero ahí veo una zona de Europa, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, en España había muchos y el mayor número de inscritos en Madrid. ¿Qué son así? ¿Pero qué son más infieles? Por ejemplo, los andaluces, que son así extrovertidos, los gaditanos o los gallegos. Eso ya no lo dijo la página, eso ya no lo dijo la página. ¿No? ¿Allá en tu tierra? No, yo no me atrevo a lanzar aquí. ¿Tú quieres Navarrica? ¿En Navarra cómo son? En Navarra, bueno, bastante tranquilitos en apariencia, así que... Sí, tremendo eso, ¿no? ¿Con quién es más fácil caer? Mira, se hizo un estudio en la Universidad de Colorado, analizando a más de 13.000 adultos de todo Estados Unidos, y el 80% era de los infieles, aquí, mira, lo tienes, más del 80% de infidelidades se da entre amigos y compañeros de trabajo, lo cual no me sorprende porque al final pasamos tantas horas del día en el trabajo, dicen que el roce hace el cariño. ¿Sí? El roce hace el cariño. Por eso, mira, distancia y categoría. Exacto. Pero bueno, pero es así, con los amigos y sobre todo cuando tienes algún tipo de problemas, que sería bueno ver las causas, porque esas causas son las que normalmente te llevan a buscar fuera. Las causas, la número uno, tanto en hombres como en mujeres, señores, es la insatisfacción sexual. Ahí es cuando empiezas a buscar, por otro lado, el aburrimiento, cuando ya estás cansado de lo mismo, y quieres buscar también algo nuevo, el narcisismo, que esta es muy propia de los hombres. Yo he conocido a una persona narcisista, son asombrosas. Bueno, sí, exactamente, tanto en hombres... Se ven en el espejo del alma. Y les gusta que les digan, y qué guapos, y qué guapas son. Necesitan reafirmarse. Necesitan reafirmarse, exactamente. En cada momento, ¿no? Y entonces esta parte... Pero nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene esa parte de narcisista, ¿no? Pero al final es donde traspasas la frontera. Es una reafirmación del ego. Porque para muchos hombres y muchas mujeres ese ego se refleja buscando fuera. Y sobre todo que te digan cosas bonitas para luego, pues, eso. ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Qué dice la gente en la calle? Pues mira, yo he ido con mi teléfono a grabar y vamos a ver qué nos dicen. Entonces, qué moderna. ¿Qué es para ti la infidelidad? Es la falta de confianza. Es cuando ya se rompe algo en una relación y no hay forma de que pueda volver para atrás. ¿Tú perdonarías una infidelidad? Depende. Si tengo hijos, creo que sí. Si no los tuviera, definitivamente no. Quizás diga yo, sí, sí la perdono. Pero de repente estaría muy dolida y no, no, en el fondo, no, me sentiría mal y no, preferiría terminar la relación. Yo pienso que si yo estoy enamorado con una mujer y está infiel, yo pienso que sí puedo perdonarla y tratar de arreglar el problema que causó la infidelidad. Si mi pareja se disculpa y realmente me dice que fue un error, sí lo perdonaría. Para mí la infidelidad emocional es mucho peor que la física. En mi opinión, los hombres están programados para lo físico, pero cuando es algo emocional, el problema es mayor. Creo que está en el ser humano. La infidelidad es parte de la naturaleza de un ser humano. Yo he perdonado mi infidelidad. A lo mejor fue por inmadurez o fue por maduro, no lo sé, pero la perdoné porque se había enamorado de la persona. Hoy en día no lo sé, pero creo que eso tendría que darse ya con caso por caso como vengan las cosas. Regla básica de mi barrio, que es un marianado. Si lo perdonas una vez, prepárate para las próximas. ¿Verdadero o cierto? ¿O falso? No, no tiene, es que no hay absolutos. En estos temas no hay absolutos. Y por eso te quería decir que cuando yo salí me quedé muy impresionada con estas respuestas porque uno piensa que te van a decir exactamente lo que me acabas de decir tú. No perdono porque si me lo ha hecho una vez me lo va a volver a hacer más veces y mucho tiene que ver también lo que te van diciendo las personas. Puede que sí o puede que no. O sea, realmente hay situaciones en las que incluso han fortalecido la relación. Y yo no digo que estoy a favor de la infidelidad ni muchísimo menos, pero tampoco creo que haya que decir, no, lo ha hecho y lo tiene que pagar de por vida. Yo siempre le digo a la persona cuando viene y me dice, oye mira, me ha pasado esto, que se haga esta pregunta. ¿Vale realmente la pena luchar por tu relación? Y él se te dice que sí, yo creo que adelante. Tú sabes que leí para terminar un libro de unos antropólogos norteamericanos que dicen que en realidad de los 2.5 millones de años que lleva el ser humano sobre la tierra, nunca tuvo una relación de pareja hasta que vino la revolución agrícola y la gente empezó a vivir de manera social. que dice que instintivamente la pareja es una arbitrariedad social y que el ser humano es polígamo por naturaleza. Vamos a una pausa y cuando regresemos, esto dicen los científicos, que dice, usted quiere hablar con ella, les vamos a dar el teléfono, no, el teléfono no, vamos a darle la página de internet. La página de internet. La página de internet, el teléfono no porque después le invitan a salir, claro. La página de internet.